El primer día quiero agradecer a los compañeros que están grabando porque subió esto a YouTube y eso no es porque trajo otra audiencia posible y pasan estas cosas de la globalización. Me escribieron de México, pero están en crisis, así que no me pueden ir. Y me escribieron de España. Más en crisis todavía. Saludos a todos. Es raro que Marx, salvo los textos así muy entusiastas, hable, escriba claramente. Y siempre los textos de Marx son un poco fijados. También es malo que yo sí te hago. En general explico los argumentos. Pero ahora se cumplen dos condiciones que son muy buenas. Una es que el texto que voy a citar es de Marx, es muy claro. Y otra es que es necesario. Es un argumento de autoridad en buenas cuentas. Y uno dice, Marx lo mismo. Es una cosa esa que debe dar. Es decir, no, usted es equivocado. En 1859 Marx creyó que la crisis capitalista que él estaba detectando, que estaba ocurriendo en la caída de la pobreza, creyó. Era muy relevante, era muy profundo, creyó. Y entonces le escribió a Engels es necesario y nos apuremos en sacar nuestra teoría como para que el proletariado tenga una herramienta para abordar la gran crisis que había. Hubo, efectivamente, hubo una crisis. No fue tan profunda y el capitalismo no se conmoveó mucho. Pero el efecto de eso es que Marx se apuró en sacar la contribución a la crítica de la economía política que es una primera versión de lo que después va a ser el capitalismo, que no terminó nunca en escribirlo. El prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859 es muy breve y es particularmente claro. No solo es muy breve, voy a decir que aquí en este formato tiene tres páginas, sino que además en un párrafo muy breve dice una cantidad de cosas enorme. Entonces lo voy a leer todo lo que quiero. Hace un resumen, dice, yo estudié esto, estudié lo otro, escribí esta revista, escribí esta otra. Y realmente después de un punto seguido dice, el resultado general al que llegué, y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así. Dos. En la producción social de sus vidas, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta, la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, por el contrario, es el ser social el que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. O, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad, dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones sociales se convierten ahora en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. La tradición marxista convirtió estos términos en términos técnicos. Fíjense en todas las cosas que dicen. Dicen relaciones de producción, fuerzas productivas, superestructura jurídico-política, modo de producción. O sea, todo eso, si uno se ha metido a la literatura marxista tradicional, son expresiones que aparecen todo el rato. Y hay manuales ejemplares, no es cierto, más buenos, más malos, que los definen, que definen esos conceptos. Se llama fuerza productiva también. Yo creo que es bueno advertir que Marx no usa estos conceptos sociológicos, por decirlo así, de manera técnica. Los usa de manera coloquial. Entonces, cuando dice modo de producción, se está refiriendo a la manera de producción. Y la caracteriza. Eso tiene que ver con algo que habíamos dicho antes. Marx no tenía, nunca tuvo la idea de que él estaba produciendo una doctrina, un cuerpo doctrinal con definiciones, con premisas, con conclusiones distinguibles, etc. La única parte que Marx tomaba así como doctrinariamente de su obra son los escritos económicos. Ahí él define claramente, pone premisas, desarrolla, etc. Pero cuando habla en cualquier otro ámbito, habla de la coloquial. Esto produce... Tomar estos textos y convertirlos en definición estética produce una diferencia de interpretación que a la larga ha llegado a ser importante. Por ejemplo, noten que Marx dice que en la producción social los hombres establecen determinadas relaciones... Me salte una frase, una palabra. En la producción social establecen relaciones de producción. Pero me salte algo, el texto dice en la producción social de sus vidas los hombres los hombres establecen determinadas relaciones sociales. Ese agregado no es banal para nada. Porque Marx está refiriendo a la producción de la vida, no solo a la producción de ladrillos, de papas, de bienes manufacturados, en la producción social de sus vidas. Entonces, después de otros textos, va la ideología alemana, va el capital, el concepto y cada vez que Marx dice en el curso de la producción los hombres tal cosa, siempre dice en el curso de la producción de sus vidas. Tengo aquí un pedazo de la ideología alemana. El modo como los hombres producen sus medios de vida depende de la naturaleza de los medios de vida con que se encuentran y que tratan de reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción física de los individuos. Es más bien un determinado modo de actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida. Tal y como los hombres manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo como producen. Es palabra de Marx. Es decir, Marx usa la palabra producción, de nuevo, no en términos técnicos, porque en las obras económicas se refiere a la producción como producción de bienes manufacturados, etc. Ahí lo está usando técnicamente. Pero noten que cuando salimos del ámbito económico a cualquier otro ámbito, Marx está hablando de la producción de la vida. Los seres humanos producen bienes manufacturados, producen religiones, producen poemas, producen sentido de la vida, y Marx se preocupa siempre de recordarlo, no es necesario recordarlo, producen hijos. Y cuando dice la reproducción del trabajo, en primer lugar consideremos que los obreros tienen que tener hijos, porque si no, no habría más obreros derivados. O sea, el concepto de producción como de manera generalizada. Después. Siempre, a Marx le importaba mucho este punto, ¿no? Relaciones de producción independientes de su voluntad. Podríamos decirlo así. Contraen, de hecho, relaciones de producción, de hecho. Después uno puede examinar la conciencia que tienen de eso, pero aquí lo importante en Marx es examinar la situación de hecho, forma parte de esa situación de hecho que tengan alguna conciencia, pero no es por ahí donde empieza la conciencia. Dice, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas. Ahora voy a convertir esto en términos técnicos. Ahora lo voy a definir, a caracterizar de manera más adecuada. Fuerzas productivas, por un lado, relaciones de producción, por otro lado. No cae en el texto, por eso digo, ahora voy a definir, voy a caracterizar de acuerdo con lo que la tradición marxista ha ido. Marx llamó fuerzas productivas a dos clases de cosas. Por un lado, a los medios de producción, imperio prima, herramientas, máquinas, técnicas. Por otro lado, al trabajo humano. ¿Quién es el trabajo? Las destrezas, las capacidades, la actitud del hombre hacia la naturaleza, la actitud que el hombre tiene hacia los medios del trabajo. En ese sentido, el trabajo humano es una fuerza productiva. Las materias climas, las herramientas, ¿no es cierto?, los medios de producción son una fuerza productiva. Las fuerzas productivas. Entonces, uno podría decir que ese es el lado objetivo, el lado objetival. Por otra parte, consideradas, consideradas la producción de manera amplia, todo es producción. Todo es producción. O sea, ser padre es producir. Se produce subjetividad. Se produce el sentido de la vida. Se producen religiones, como decía, poemas, zapatos también, ladrillos, romanos. De tal manera que, en sentido amplio, todas las relaciones sociales e intersubjetivas son relaciones de producción. Vamos produciendo algo, y yo me estoy produciendo, ¿no es cierto?, al hacer la clase estoy produciendo una situación. Relaciones de producción son todas las relaciones sociales. Sin embargo, Marx llamó relaciones de producción, en sentido más acotado, a dos clases de relaciones. ¿Por qué eligió a esa? Porque, de alguna manera, la tesis es que esas determinan a todas las demás. Marx, ahora sí, vamos a ver si funciona. Marx llamó relaciones de producción, ¿no? Primero, siempre con el amigo, relaciones sociales de producción. Por un lado, a la división social del trabajo. Y por otro lado, en una fórmula un poco complicada, a las relaciones sociales que se establecen en torno a la apropiación del producto. Es difícil ponerle un nombre en poco a eso, porque la fórmula es lo necesario. las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, no en el sentido genérico, sino en el sentido agotado, los medios de producción, el trabajo humano, la división social del trabajo, las relaciones de apropiación. Los estructuralistas marxistas, partiendo de Altuce para adelante, y ejemplarmente representados por Marta Harnmecker, son los principales responsables de la definición de estos términos. Ellos se preocuparon, ¿no es cierto?, de definir los términos de manera precisa, distinguidos, etc. Pero además, el hábito de los estructuralistas, convirtieron esto en unos cuadraditos, ¿no es cierto?, esto es cuadrado. Aquí encima está la ideología que redonda. La ideología redonda, ¿por qué? La ideología. A los hábitos estructuralistas les gusta hacer eso. Recomiendo que vean para eso los conceptos elementales del materialismo histórico de Marta Harnmecker, donde van a encontrar. Ella hace un cuadradito aquí y dice, mire, esto es el modo de producción que otra de las relaciones que Marx usa, ¿no es cierto?, en el texto hay un momento, ¿no es cierto?, en que él dice, el modo de producción de la vida material condiciona, y entonces parece que el modo de producción es eso que acaba de decir en la frase anterior. Y la historia humana es una sucesión de esos modos de producción. Les leo la parte de los modos de producción. Es hermosísimo, ¿no? Es muy hermoso. Dice, a grandes rasgos, bueno, yo me voy a parar que ustedes, pero aquí debemos parar un poco. A grandes rasgos podemos designar como épocas del progreso en la formación económica de la sociedad y enumera modos de producción. No sé qué tal marxistas eran ustedes, pero no sé, se han leído manuales, manuales soviéticos, Engels, o Barbara Hartnick, porque consideran la enumeración que hace más. Modos de producción. A grandes rasgos podemos designar como épocas del progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el modo de producción antiguo, el modo de producción feudal, el modo de producción purías. A los que sepan el folclor del marxismo es un medio sorprendente, porque la enumeración es otra. Bueno, enumeraba así con acuerdo de memoria porque lo tenía que recitar. Un profesor ahí que me pegaba varillazo en las manos y no lo sabía de memoria. Me decía, ¿no es cierto? Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Y esta cuestión del modo de producción asiático no aparecía por ningún lado, pero es palabra de Marx. No tenés una cosa extraña, el modo de producción antiguo, antiguo, todo es activo desde 500 años atrás. Eso es una muestra de que Marx no consideraba la expresión modo de producción como una expresión técnica, y no tenía una historia, ¿no es cierto?, progresiva, guiñal, y perfectamente periodizada, ¿no es cierto?, no tenía una imagen periodizada de la historia humana. Cada vez que Marx enumera modo de producción, hace enumeraciones distintas. Y en otros textos van a encontrar cuestiones como el modo de producción eslavo, el modo de producción americano, el modo de producción y tú. Hay algunos modos de producción, como el modo de producción eslavo, que Marx menciona tres veces, que es cierto. Hay otras como el modo de producción asiático, que menciona muchas veces, y que sin embargo no pasó a la tradición marxista. Entonces volvamos a que esto, para los estructuralistas marxistas, y yo también podría estar de acuerdo con eso, es el modo de producción. ¿Por qué me acordé de Mark Hattling, que no es por un detalle que es necesario advertir? Si ustedes van a un manual de Mark Hattling, o un manual soviético cualquiera, en este lugar, donde puse relaciones de apropiación, dice otra cosa, dice relaciones de propiedad. Porque Marx dice, cuando cambian las fuerzas productivas, cambian las relaciones de propiedad. Pero volvamos al texto. Al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas, entran en contradicción con las relaciones de producción. o lo que no es más que la expresión jurídica, con las relaciones de propiedad. Eso no es más que la expresión jurídica. Eso para mí, noten que aquí el concepto que estoy usando es artiólico, entonces yo voy a poder levantar una decisión, está dicho ahí en el texto, entonces si la palabra es la decisión, yo puedo levantar una decisión sobre eso. El asunto es que la apropiación del producto es un fenómeno material efectivo, de hecho, más amplio que la propiedad del producto. La propiedad es la expresión jurídica de algo, pero aquí el proceso material es la apropiación, en torno a qué es la pelea que tiene la sociedad humana, en torno a la apropiación del producto. Cómo han resuelto esa pelea, cómo la han, no cierto, cosificado, cómo han legitimado los que se llevan la parte del producto, creando la figura jurídica de la propiedad, y en la modernidad, en ninguna otra sociedad, en la modernidad en particular, la figura jurídica de la propiedad privada. Y hay un enorme libro, que se llama teorías de la globalidad, donde Marx hace una historia de la propiedad, en realidad hace una historia de la apropiación, y una de las tesis Marx era abogado, y él sabía, y bueno, no era abogado, estudió derecho, y él sabía esta diferencia que hay entre poseer un bien y ser propietario de un bien. Y sabía la diferencia que hay entre la propiedad en el sentido del derecho romano, y la propiedad privada en el sentido del Código de Derecho Napoleónico. Él sabía esa, esa diferencia. Entonces yo me voy a aprovechar para ver que dice, no es más que la expresión jurídica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está basado en el derecho? Hay una pelea en torno al producto social, y esa, y la manera en que esa pelea se da, se podría llamar así, relaciones de apropiación. Es una relación social quien se queda con quien. Es interesante saber que esta idea, eso que acabo de dibujar en particular esta noción, al llegar a una fase de desarrollo de las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción. Esa idea no se le ocurrió a Marx. Y además Marx nunca dice que se le ocurrió a él. No, esa idea se le ocurrió a un señor francés que se llamó Jean Charles Leonard. Cuando Charles Leonard era chiquitico, todavía no había ocurrido la revolución francesa, y el papá le alcanzó a comprar un título nobiliario. Después, cuando la revolución le abolieron el título, pero Napoleón restauró los títulos. El hecho completo es que Charles Leonard es conocido hasta el día de hoy como Sismondi. O Sismondi. Pero es un título. El Conde de Sismondi. Charles Leonard es uno de los economistas curioses que más inspiraron a Marx. La teoría económica de Marx es un desarrollo de Adam Smith, de David Ricardo, de Sismondi, de los economistas ricardianos. Esas son las influencias, ¿no es cierto?, y él desarrolló esas cosas. Charles Leonard tuvo esta idea notable, brillante. Él fue uno de los pocos tipos, el tratado de Sismondi es de 1803, fue uno de los pocos teóricos de su época que notó el cambio social revolucionario que estaba produciendo la industrialización. Hay gente, estaba la industrialización ahí, pero hay gente no veía en particular los teóricos de las universidades, nunca se enteraron de que estaban apareciendo barriadas obreras o cosas por el estilo. Es decir, recién en los años 1840-1850 emerge como que fuera de repente la cuestión social. Y los tipos empiezan a decir, ¿de dónde salían los tantos pobres?, etc. En 1803 todavía eso estaba volviendo y los teóricos de los Sismondi se dio cuenta. Y postuló que los grandes cambios sociales en la historia, en particular los de la modernidad, tienen su origen en el desarrollo tecnológico. Visto desde hoy día, se podría decir que la tesis de Sismondi es la tesis, es un determinismo tecnológico. Cuando cambia la tecnología, cambia la relación social. Marx tomó esa idea y le dio otro contenido, otro significado. En Marx, las fuerzas productivas no son propiamente las técnicas. Digamos, la materia clima, la máquina, el trabajo de un capiter o de un orfeo, no. Marx consideró a las fuerzas productivas como relaciones sociales. Y entonces, como lo autológico, cuando cambia las relaciones sociales, cambia las relaciones sociales. En cambio, en Sismondi no, cuando cambia la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo primero? No, la teoría de Marx es un vitorisismo absoluto de un humanismo absoluto. Aquí no son las máquinas las que la han hecho. No, son los seres humanos los que generaron máquinas que, claro, tienen un impacto. Hay una frase emocionante de Marx que dice, miren, lo producido en la producción es el hombre mismo. Y eso es lo que dice ahí también, la producción social de sus vidas. En buena cuenta, aquí hay relaciones sociales por todos lados. Los medios de producción son considerados en tanto relaciones sociales. Lo que a Marx le importa no es el molino. No, lo que le importa es el molinero, el tipo que plantó el trigo, el otro que le compró la mina para hacer pan. Todo ese circuito es el molino. Entonces, las fuerzas productivas son relaciones sociales. El trabajo humano no es la destreza de un carpintero. No, es la relación entre el carpintero, el que hace los martillos, el que corta la madera, etc. Entonces, relaciones sociales, relaciones sociales, relaciones sociales, relaciones sociales. Lo que hay aquí, ojo, lo que estoy diciendo es distinto de lo que dicen los estructuralistas marxistas, por eso tengo que advertirlo. Lo que estoy diciendo es que no hay dos ámbitos. Hay un mismo ámbito, lo social, considerado en dos aspectos. Hay dos aspectos de lo mismo. El lado objetivante de las relaciones sociales, el lado propiamente subjetivo, entendiendo como sujeto a las clases sociales, de las relaciones sociales. En una lógica de totalidad, que no es la de los estructuralistas, lo que estoy diciendo es que la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción es la contradicción que la historia humana tiene sobre sí misma. No con la naturaleza o con las herramientas. Es una contradicción interna. ¿Por qué? Porque si ustedes, de nuevo vuelven al mono de Marta Farniger, ella dice, mire, este lado son las relaciones del hombre con la naturaleza, estas son las relaciones del hombre con el hombre, de los hombres entre sí. Ya, no es eso lo que estoy diciendo. Estas son relaciones de seres humanos entre sí, de clases sociales, estas otras también. Y dentro de esa relación de seres humanos con seres humanos, está la naturaleza como un factor, producida por los seres humanos. Resumen, estoy considerando la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción desde una lógica de totalidad, desde un humanismo absoluto, en el cual la pregunta no es por la tecnología, sino siempre en todos los momentos, en todos los aspectos, por las relaciones sociales, por las relaciones sociales, por las relaciones sociales. La tesis interpretada de esta manera, la tesis de Simone, es que el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con el estado en que están las relaciones sociales. Explicitemos esa tesis. La burguesía, después de las sesiones siguientes voy a distinguir entre burgueses, capitalistas, capitalistas financieros, etc. Ahora estoy usando la palabra burguesía de manera global. La burguesía es una clase social de innovadores tecnológicos, es una clase social de agentes históricos que tienen, de hecho, en sus manos, medios de producción. Medios de producción heredados, medios de producción perfeccionados, copiados de algo árabe, y también medios de producción completamente nuevos, inventados por ellos. El desarrollo de las fuerzas productivas, dicho en términos canchianos, equivale a la construcción de hegemonía. Este es el lado de la hegemonía. Lo que los burgueses tienen es la posesión, de hecho, de los medios, ¿no es cierto?, y eso es lo interesante para Marx, ¿no?, de los medios tecnológicos de las fuerzas productivas. Esa posesión entró históricamente en primer lugar en contradicción con los señores feudales. Y a Marx, como hemos dicho en una sesión anterior, le encantaba la historia de copos, los artesanos, chocaron con los señores feudales, fueron construyendo fueros, ciudades, que se yo. Esa historia está contada en la ideología alemana. En alguna parte sustantiva de todo ese capítulo que se llama Feuerbach en la ideología alemana, es que Marx cuenta cómo estos innovadores tecnológicos chocaron con los señores feudales. para defender la hegemonía que habían construido sobre esta base, crearon, pelearon e impusieron en una larga marcha regulaciones jurídicas, políticas, culturales que los favorecieron. Fueron, progresivamente, convirtiendo su hegemonía en gobierno. Este es el lado del término Gramsciano, el lado del gobierno. Sin embargo, la burguesía no llegó a gobernar la sociedad hasta mediados del siglo XIX. Durante 300, 400 años, ejerció la hegemonía a través de un pacto con la aristocracia entreteniente con los señores feudales. Y eso era la monarquía, los señores feudales primero, y después la monarquía absoluta, y por último, en las figuras de la monarquía constitucional, ya la burguesía está imponiendo su gobierno. Se puede haber tenido hegemonía durante 300 o 400 años. Esa historia, además, se le encantaba. ¿Cómo se construyó esto? Y cómo, de otro lado, se fueron generando relaciones, insisto, jurídicas, políticas, culturales, que legitimaban, vehiculizaban, defendían esa hegemonía. ¿Cuál es el punto clave? ¿Qué es lo que había que dominar? Lo que había que dominar es la división social del trabajo. Eso es lo que había que dominar. El que domina la división social del trabajo, domina poco. No es que la división social del trabajo va cambiando cuando cambian las fuerzas productivas, pero la división social del trabajo es protegida a través de estas regulaciones jurídicas, políticas, culturales, que son las relaciones de apropiación. Entonces, noten que, en buenas cuentas, esta contradicción es una pelea en torno a quien domina la división social del trabajo. Cuando uno hace una reconstrucción, una hipótesis global de los distintos momentos teóricos de Marx, se encuentra con el trabajo enajenado, 1844, el manifiesto comunista, 1848, la ideología alemana, 1846. Uno podría hacer una pregunta así como en Chile, ¿no? ¿Quién es el malo? ¿Cuál es el defecto? ¿Quién es lo que está fallando? Y entonces, en 1844 Marx dice, mire, el problema es la inajenación. En 1848 dice que el problema es la propia privada. En la ideología alemana dice que el problema es la división del trabajo. Si uno piensa eso como un proyecto intelectual, no son tres ideas distintas, son tres aspectos de la misma idea. ¿Cuál es el núcleo de la idea? La división social del trabajo. ¿No me creen? Es palabra de atrás. Ideología alemana, capítulo 1, página 3, versículo 2. Esta idea Marx la dice de muchas maneras distintas. Por eso digo que fuerza productiva no es un término técnico, porque Marx describe la misma noción coloquialmente muchas veces. Por ejemplo aquí, estos tres momentos, ahora son tres los momentos. La fuerza productora, eso es como la fuerza productiva. El estado social, eso es como las relaciones sociales, pero convertidas como, digamos, estructura jurídico-política. Y la conciencia, eso es lo que uno entendía como la ideología. Estos tres momentos, la fuerza productora, el estado social y la conciencia, pueden entrar en contradicción entre sí. Pueden y deben necesariamente entrar en contradicción entre sí, ya que, con la división del trabajo, se da la posibilidad y más aún la realidad de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo se asignen a diferentes individuos. Y la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que se abandone la división del trabajo. Esta es la palabra de Marx. Que se abandone la división del trabajo, es una cosa así como el colmo de primitivas, que ayer no quiere que sea un ermitaño, en algún momento vamos a identificar qué significa eso, que se abandone la división del trabajo, o sea, yo voy a tener que producirlo todo. ¿En qué está pensado? Vamos a tener que aterrizar esa idea. Estoy señalando este párrafo para enfatizar esta noción. ¿Por qué una clase dominante es la clase dominante? Hipótesis. Porque domina la división social del trabajo. ¿Cuándo se produce un cambio en la clase dominante? Cuando cambia la clase que de hecho domina la división del trabajo. Marx en el manifiesto comunista dice la burguesía es la clase más revolucionaria de la historia. Marx. No puede existir sino a condición de revolucionar permanentemente las fuerzas productivas. Noten el uso de la palabra revolución. Habíamos dicho, ¿qué es una revolución? Una revolución es cuando cambia la clase dominante, eso es una revolución. Pero también, ¿qué es una revolución burguesa? Más en concreto, de manera más agotada. Una revolución burguesa se produce cuando un sector de la burguesía, que posee de hecho un estado determinado de las fuerzas productivas, que ha protegido ese momento de las fuerzas productivas con unas determinadas relaciones sociales de producción. Ese sector burgues es desafiado por otros burgueses, que vienen por debajo, por decirlo así, desarrollando las fuerzas productivas. En azul puse la primera generación de burguesía. Voy a decirlo de manera difícil porque se está quedando muy claro. La burguesía se hace hegemónica a partir de una base tecnológica del capital. Cuando llega a consolidar una cierta base coherente, madera, agua, vidrio, viento, esa es la primera modernidad, esa es la base tecnológica del capital. El reloj, la carabela, esa es la primera modernidad. Cuando tiene esa base tecnológica del capital, establecida, la consolida con relaciones sociales de producción, la protección. Pero entonces aparecen otros burgueses. Esos otros burgueses vienen con el vapor, con el carbón, con el acero, con la electricidad. Esos otros burgueses lo que están haciendo es desarrollar las fuerzas productivas. Noten que cuando se desarrolla las fuerzas productivas por sobre esa base tecnológica, ese desarrollo, este otro, el segundo, entra en contradicción con las relaciones sociales que hasta ese momento expresaban a esas fuerzas productivas las anteriores. Llamas el momento culminante, momento culminante, y se abre así una época de revolución social. Esa es la idea que Marx desarrolló de XIX. ¿Cuál es el mecanismo de las revoluciones burgueses? El mecanismo es que unos burgueses desbancan del dominio efectivo a otros burgueses. Pues una, no es que estas revoluciones burgueses son hechas burgueses. No son proletariados burgueses. Esa revolución, la revolución del proletariado sobre la burguesía es la revolución comunista. No, ahora estamos en la revolución burguesa. Es muy bonito notar que esta tesis se puede constatar empíricamente. Empíricamente, hay muchas maneras de constatarla. Y una consecuencia interesante de esto es que el desarrollo tecnológico de la modernidad ocurre a saltos. ¿Por qué ocurre a saltos? Porque cuando lo ocurriese, logran sentar hegemonía con una base tecnológica, no la cambian nunca más. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que admiró que ocurriese a presionar y lo cocotean. Lo cocotean, lo cocotean. Pero están condenados, ¿por qué? Porque con esta base tecnológica del capital a la larga se produce una crisis general del capitalismo. Y estos quiebran, por su propia dinámica, por su organismo externo. Y entonces, cuando se produce una crisis general del capitalismo, los burgueses nuevos asaltan, estos quiebran, los otros empujan la quiebra y ponen una nueva base tecnológica al capital. Y entonces, hay una diferencia que todos los estudiadores de la técnica han mostrado entre el momento en que las innovaciones tecnológicas se introducen y el momento en que esas innovaciones tecnológicas tienen efecto social. No, tienen que esperar, tienen que esperar su turno. ¿Por qué? Porque a los burgueses que tienen hegemonía no les interesa el desarrollo tecnológico. O a los burgueses les interesa el desarrollo tecnológico solo en la medida en que tienen hegemonía. Donde el desarrollo tecnológico le presenta un cierto desafío, entonces paralizan, traban. No dicen literalmente. Las relaciones sociales se convierten en una traba del desarrollo de la fuerza productiva. El razonamiento básico del manifiesto comunista es que los burgueses han estado así, progresando y boicoteando el desarrollo, progresando y boicoteando el desarrollo. Entre ellos, pero hemos llegado a un estado tal en que ahora la burguesía está boicoteando a toda la humanidad. Hay tecnología suficiente como para que haya autos eléctricos. Pero los burgueses tienen la industria de petróleo y no piensan soltarla. Entonces están boicoteando algo que ya existe. Hay tecnología suficiente como para hacer cultivables todos los desiertos del mundo. Pero la industria alimenticia no le interesa cultivar los desiertos del mundo y satisfacer una necesidad. Entonces, el razonamiento del manifiesto comunista es este absurdo en que los burgueses progresan cuando les conviene y boicotean el desarrollo cuando no les conviene. Se puede suprimir radicalmente si el proletariado toma el poder, se toma todo este sistema. Y cuando sea la revolución comunista este sistema va a bajar las funciones. Ya no va a ser necesario ir desarrollando la sociedad como de catástrofe en catástrofe como de revolución y revolución. ¿Cuál es el punto? La pelea que es la lucha de clases es una pelea por la apropiación del producto. La clase dominante en esa pelea llega a ser dominante cuando domina la división del trabajo. dominan la división del trabajo los que tienen las tecnologías necesarias más avanzadas en términos relativos de su época para dominarla, pero también los que han protegido esa base tecnológica con regulaciones jurídicas, culturales y políticas. Estamos hablando aquí abajo. Por suerte ustedes no son muy masistas. Si ustedes fueran así como masistas, yo en la clase anterior dije que por suerte aquí no hay muchos trojistas. Si hubiera trojistas le habría la mano diciendo, pero compañero, ¿dónde dice eso? Se están volviendo a la expresión de las lunitas más sagradas. Si alguien tiene alguna intención de ser un trojista, piénsenlo ahora, porque tiene que reclamar en este minuto. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un fundamento del Paco y acerca de toda clase de conclusiones heterodoxas. Y como a la ortodoxia, tienen que pillar en qué momento me estoy separando de la ortodoxia. Y no te quedará mal, les doy esta facilidad. Les estoy avisando. Les estoy avisando. El solo hecho de tener mis relaciones de apropiación, ya, como que va para otro lado, como que hay una cuestión aquí, y a mí no me interesa que sea un traco encerrado o que sea misterio, ¿no? Tengo que decirle. Si aquí uno pone relaciones de propiedad, entonces uno podría creer que cuando se acaba la propiedad, se acaba la lucha de clases. Y entonces los bolcheviques dijeron, ¿qué es lo que hay que hacer? El dinero es la propiedad privada de los medios de producción. Y dictaron un decreto, es una cosa maravillosa. Me estaría gustando. Vamos a resolver este problema por ejemplo. Se acaba la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y de quién va a hacer entonces? Que lo había dicho el Estado. Se inauguró la propiedad estatal de los medios de producción. Se acabó la lucha de clases. Entonces el tiro aquí con estas modificaciones que no. No de que la tradición marxista tiene la idea, y el mismo Marx formuló esa idea, de que el criminalismo es la última suciedad de clases antagónicas que va a haber. Después del criminalismo todo es bueno. O sea, si hay otra suciedad va a ser de contradicciones de clases, pero no antagónicas. O sea, cosas del folklore del marxismo que son tan tiernas. Incluso no le va a seguir pecando uno con el muerto de gacha así, con la autocrítica. No, esto es como tierna. Uno era la Unión Soviética y encontraba que los jerarcas tenían dachas en el Mar Negro y veraneaban al lado de la playa, y los obreros veraneaban en el techo de la casa normal. Entonces decían, oiga, pero en la marcha del socialismo hay diferencias sociales. ¿Qué decían los jerarcas? Lo negaban. No, no lo negaban. Decían, pero si el socialismo es una sociedad de transición, no vamos a resolver todos los problemas. ¿Pero eso significa que hay contradicciones sociales? Sí hay contradicciones sociales, pero no son antagónicas. Esa es la definición. ¿Sabes qué? Hay contradicciones, pero no son antagónicas, que se van a resolver solas. ¿Qué contradicciones? La contradicción entre el campo y la ciudad, la contradicción entre el trabajo material, no siempre hay trabajo intelectual, se van a ir disolviendo porque el socialismo está hecho. De a poco se van a ir disolviendo. Yo no pasaba la década y veía que la contradicción era cada vez más grande en vez de ser más chica. ¿Cuál es el punto político detrás de lo que estoy diciendo? Estoy poniendo un fundamento, pero todas estas cosas que parecen que están en el aire tienen caídas políticas súper directas. El punto político es que la propiedad no es lo que determina el dominio de clases. La propiedad... y aquí me tengo que defender, entonces, es palabra de Marx y los mato a todos. La propiedad no es más que la expresión jurídica, es palabra de Marx. Y entonces hay que distinguir qué era el poder material y cuál era la expresión jurídica del poder material. La expresión en el orden simbólico, en el orden de la legitimación, etc. Lo voy a decir de otra manera, lo he dicho muchas veces, hubo eso en textos anteriores. La burguesía no es la clase dominante porque sea propietaria de los medios de producción. Es a través. La burguesía llegó a ser propietaria de los medios de producción porque era la clase dominante. Entonces, la pregunta retrocede. Bueno, y si no era por eso, ¿por qué era la clase dominante? La burguesía era la clase dominante porque dominaba, de hecho, la división social del trabajo. Pero ahora la pregunta retrocede. ¿Y por qué dominaba la división social del trabajo? Porque tenía las técnicas, los procesos objetivos, materiales, relacionados con la producción material, la producción de bienes manufacturados, más avanzada de su vida. Y entonces, cuando los señores feudales, ¿no es cierto?, tenían vallejas y flechas, la burguesía ya había construido mosquetes. Cuando los señores feudales todavía andaban en barco de vela, ¿no es cierto?, la burguesía había construido carabela, velero, ¿no es cierto?, y después barco de abajo. Entonces, poder material. Sobre ese poder material, construyó su hegemonía. Sobre esa hegemonía, fue construyendo, ¿no es cierto?, las legitimaciones y las consolidaciones en el orden simbólico que la hacían vehiculizable. Eso es una mesa dominante. ¿Y qué va a consistir la revolución comunista? En una conclusión partida, y lo completan, en tomarse la división social del trabajo. ¿Y quién puede hacer eso? Bueno, los que estén ahí, los que están en contacto con la división social del trabajo, tienen los saberes operativos inmediatos que les permitirán tomarse la división del trabajo. ¿Y quiénes son esos? Bueno, es autológico, los trabajadores. Pero si uno se fija en el folclore marxista, se produce una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que las revoluciones no las hacen los pobres. Las revoluciones las hacen los trabajadores. Los pobres pueden iniciar la revolución como proceso político, pero no pueden hacer la revolución como cambio de la clase dominante. Los únicos que pueden cambiar la clase dominante son los que tengan el saber operativo, efectivo, para dominar la división social del trabajo. Entonces el problema no se resuelve en la esfera jurídica, prohibiendo la propiedad privada. Ni se resuelve en políticas sociales como hagamos una revolución que favorezca a los más pobres de la sociedad. Eso es muy deseable, pero si estamos pensando en la revolución comunista, no es ese. ¿Entonces qué revolución comunista es? Por eso no más sea, estamos pensando en una revolución que termine con la lucha de clases. Una revolución a partir de la cual la lucha de clases deje de ser necesaria. Y esto hay que atravesarlo y decir, ¿y qué clase de procesos productivos, materiales, políticos y simbólicos tendrían que ocurrir para que se acabe la lucha de clases? Yo dije en este seminario voy a explicar el concepto de clase social y después voy a hablar del horizonte comunista. Entonces en la última sesión incluso me obligué, me comprometí, ¿no es cierto?, a decir, este es el camino al gobierno. Programa, por favor, estamos en elecciones, así que alguien me lo debería preguntar a los compañeros, si usted fuera a concertar, ¿cuál sería su programa? Candidato a concertar. Y yo tendría que decirle con toda sinceridad, miren, si yo fuera candidato a concertar de la concertación, mi programa sería destruir completamente la educación municipal, ¿no es cierto?, y terminar de venderlo a opinar, ese sería mi programa. Si yo fuera candidato de la derecha, mi programa sería destruir completamente la educación municipal y terminar de venderlo a opinar. Si yo fuera candidato de opinar, mi programa sería decir que voy a salvar la educación, pero destruirle igual, y decir que voy a salvar los hospitales, pero terminar de venderlo. Pero si yo fuera candidato comunista, tendría usted que decirme a qué plazo. A qué plazo. No, es que en los próximos 4 años. Ah, bueno. En los próximos 4 años defendamos la educación municipal, tratemos de salvar los hospitales, ¿no es cierto?, tratemos de acortar la brecha entre ricos y pobres. Usted no está hablando de 4 años. Pero cambios estructurales. Ah, bueno. Subámosle los impuestos al río. Pongamos regulaciones ecológicas que hagan que el desarrollo económico sea sustentable. No sé que eso ya es estructural, es subversivo y hay golpeado el tipo. De paso, un par de detalles. ¿Qué me parece si nacionalizamos el cobre de nuevo y le explotamos nosotros mismos en litio? Ya estoy dando motivo para golpeado el Estado, pero usted me está hablando de 4 años. Eso es más o menos lo que podemos hacer. Ahora, si usted me habla de 20 años, educación gratuita, salud para todos, qué sé yo. Si usted me habla de 20 años, vamos a cerrar los bancos. Todos los bancos. El único banco que tiene que haber es el banco del Estado. O en buenas cuentas, el servicio del crédito no puede ser un servicio privado. ¿Ya hay materia suficiente con cualquier Estado por eso? Ahora, si usted me da unos 200 años o 100 años, esa es la perspectiva que tengo que explicar. Ahora voy a explicar las clases sociales. Eso con una motivación para que sigan viniendo, que después de prometer todo eso. ¿Cómo voy a arreglarme? Acá decidió esto para centrar este problema en la división del mundo. ¿Qué hace que un grupo social pueda ser llamado clase social? Lo que hace que pueda ser llamado clase es que ese grupo social ocupe una de dos posiciones, y solo dos. O es el grupo de los explotados, o es el grupo de los explotadores. Lo que constituye una clase social como clase social es la relación de explotación. No son los únicos grupos sociales que hay, pero los otros grupos sociales distinguidos por el ingreso, por la educación, por la religión, por la edad, por el género, no se llaman clases sociales, se llaman estratos sociales. Y uno puede hacer un análisis de clase, que es un tipo de cosa, o otro tipo de cosa, un análisis de estratificación. Acá, en el fundamento, especificemos primero el problema de las clases sociales. En otro momento, crucemos el análisis de clases con algún análisis de estratificación que nos permita pensar la política de manera concreta, la política de manera actual. La política de manera concreta, la política de manera concreta, las clases sociales. Pero ahora, ¿qué hace que entre esas dos clases sociales, esta sea la clase dominante? Primero, ¿cuál es el mecanismo general que permite que la clase dominante sea la clase dominante? Después, ¿cuál es el mecanismo específico que permite distinguir clases dominantes entre situaciones locales, los jueces, los esclavistas? En tercer lugar, ¿cuáles son los mecanismos de legitimación que permiten vehiculizar el dominio de la clase? Yo creo que hay que distinguir esos tres años. ¿Cuál es el mecanismo general? El control de hechos de la división social del trabajo. ¿Cómo se controla la división del trabajo? Con la posesión de hechos de los medios tecnológicos más avanzados de la sociedad. De acuerdo con el desarrollo ideológico de la sociedad. Porque no tienen que rezar en una técnica. Pero es una técnica en otro contexto ideológico. Una técnica que permite llegar al cielo... No sé si la han avisado, pero que no existe. O sea, quiero decir, no. O sea, ya no voy a rezar. No resulta mentira. Pero es una más historia de la ideología. Hay que reconocer que rezar, hacer una mandala virgen, es una técnica. Una técnica para influir sobre la realidad que está sustentada en otro sistema ideológico. En un sistema ideológico pre-moderno, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué tengo que especificar eso? Porque no solo las técnicas modernas, operativas, empíricas, son técnicas. Cada forma ideológica en la historia humana tiene técnicas. Y en cada forma ideológica hay técnicas que son mejores que otras en ese contexto. Y entonces, el dominio de la división del trabajo se obtiene con la posesión de hechos de las técnicas más avanzadas. En un sistema de hechos, en un contexto ideológico de hechos. ¿Por qué es interesante, es importante insistir en la palabra posesión? Porque posesión no es lo mismo que propiedad. La posesión es un vínculo material. La propiedad es un vínculo jurídico. La posesión existe en el reino de este mundo. La propiedad existe en un mundo bien curioso, que es el mundo simbólico, que tiene muchos efectos sobre este mundo, pero sí es simbólico. Yo tengo la propiedad de un fundito en la zona macuche. Pero los macuche se tomaron en el fondo. Entonces ellos tienen la posesión, ¿dónde es la propiedad? Sin la posesión. Y al revés, pues ellos tienen la posesión sin la propiedad. Lo importante para el materialismo histórico es cuál de estos dos vínculos es el vínculo material. El vínculo, por decirlo así, objetivo. Y la posesión. Por otro lado, ¿cuál es el mecanismo específico? Aquí vamos a hacer una tipificación de distintos momentos en la lucha de crisis. ¿Qué era lo que poseían en concreto? ¿Qué factor de la producción les permitía dominar la dirección de un favor? Y como digo, los mecanismos de legitimación, vamos a hacer también una tipología. No sé si se acuerdan de esto. A mí me da no sé qué porque como yo soy viejo de mierda y me acuerdo de los 60 y de los 70 y todo eso, me da un poco cosa empezar a contar. ¿Sabes que cuando yo era joven, les sentía el socialismo? Cuando yo ya estaba bien maduro, el socialismo se paró yo. Ahora que estoy viejo, todavía quedan algunos países socialistas, pero ya en el hoyo aunque no lo sepan. Una chiquitura. Hubo un momento en esta historia en que parecía que el socialismo se podía salvar. Todo esto pasaba en la Unión Soviética. Los chinos todavía eran maoístas, no se habían convertido en criminalismo. La revolución humana era la dignidad de América Latina. Y la madre patria de los trabajadores era la Unión Soviética. Los soviéticos, por culpa de Fíjole y Lucas Vili, se habían ido poniendo un punto totalitario, seamos sincerosos. Para mayor agravante, además empezaron a poner viejos. Increíblemente viejos. Pero vente, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, un viejo que tenía 140 años. Se murió, por supuesto, y eligieron a otro que tenía 160 años. Les cuento que en 1971 vino a Chile el secretario general de la Juventud Comunista de la Unión Soviética, del Consomol. El secretario general de la Juventud Comunista tenía 60 años. Y fue presentado en el Teatro Comunista. Compañeros, ahora el compañero, ¿no es cierto?, Insky o Enko algo, ¿no es cierto?, secretario general del Consomol. Y empiezan a leer el currículo. Ya héroe de la Segunda Guerra Mundial. En virtud de sus médicos, hace 30 años que es secretario general de la Juventud Comunista. Y hecho un viejido. Se puede decir, había como en la enfermedad sepil del comunismo. Porque el comunismo tuvo su enfermedad infantil en algún momento. No, en la enfermedad sepil. El asunto llegó a un extremo particularmente grave con Papisha Breschner. Papisha Breschner, como lo digo, tenía 125 años o 140 años. Se quitaba la edad. Se quitaba la edad. No, yo tengo solo 80. El San Pablo III era amigo de Breschner cuando niño. En 1840. Esas cosas no se cuentan, ¿no? Papisha Breschner se puso viejo, se puso viejo, se puso viejo. Se murió. Se murió vacío, mi hermano. Y él dijeron, ¿cómo se llamaba el otro? Se llamaba Constantín Chernienko, igual de viejo que el otro. Se murió el tiro, duró como dos años. Y eligieron a Yuri Andropov, que había sido James Bond pero en la Primera Guerra Mundial. En este medio inevitable surgió una generación joven. Y entre los jóvenes venía Gordi, el bueno. El hombre de la mancha. Vino a la mancha. Gordi, en un momento, pudo salvar en sus seres. Entonces, una historia, porque tengo que contar qué tipo de clases hay. Pero tiene un contexto. En esa época, yo tenía dos hijos. Y ya habíamos diseñado una estrategia para salvar el socialismo. Yo soy Pérez. Mi hijo se llama Pablo Pérez y el otro se llama Simón Pérez. Le habíamos puesto modestamente a nuestra estrategia, la estrategia de la perestroika. Era un hombre. Se diseñó aquí en Chile. Acá se. Se supo, la cajete nos espiaba. Y Gordi nos copió. El sujeto de originalidad que le agregó un apellido, la glasnot, que significa transparencia. Gordi se propuso hacer una revolución democrática. Dentro de la revolución iba a haber otra revolución democrática. Y a los marxistas del mundo, a los fieles, les vino como un alivio. Por fin va a haber una revolución dentro de la revolución. El secretario general no va a tener 80 años, va a tener 65. Y el secretario del Consumor no va a tener 60, va a tener solo 44. Ese es el gobierno socialismo. La perestroika y la casno llenaron de esperanzas a toda una generación de marxistas. Salvo a Pérez. Digámoslo. Nosotros inventamos la perestroika, pero cuando la cajete vino, la copió y la empezó a aplicar. ¿Te dijimos no? Ojo. Que ha hecho correrse posterior y no tiene mucho sentido. Pero en 1985, cuando Gordi recién iba para arriba, Pérez dijo, este gallo es un traidor y se va a terminar el socialismo. Decir que se va a terminar el socialismo en el año 85 era monstruoso. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Tiro de ajo el eléctrico. Uno de los ilusionados, todavía existe, y está más ilusionado de uno, se llama Eric O'Neill Wright. O'Neill Wright hoy es de lo mejorcito que hay en el marxismo norteamericano, porque en Estados Unidos hay muy buenos marxistas. Por ejemplo, hay toda una historia de la esclavitud hecha por historiadores marxistas norteamericanos que es muy buena como ejercicio de materialismo histórico. Uno de los marxistas interesantes en Estados Unidos es, hasta el día de hoy, Eric O'Neill Wright. O'Neill Wright escribió, publicó, en 1925, un libro muy influyente que se llama Clases. Se llama en inglés Clases. Hizo una teoría marxista de las clases sociales. El tema de O'Neill Wright es una pregunta, a mi gusto, sustantivamente errónea, pero es un tema que ha corrido un río de tiempo. El tema es si la clase media es una clase. El tema es a qué clase pertenecen los intelectuales. A qué clase social pertenecen los profesores, los funcionarios del Estado, los milicos. Porque no se ve que sean asalariados que producen tu valía, o propietarios que apropian tu valía. Y entonces venían la pregunta, y entonces a qué clase pertenecen. Tienen una cierta capacidad de consumo, y por la estratificación se los ha clasificado como clase media. Y entonces se hizo la pregunta, en una pregunta que muchas veces se hizo, un gran debate de si la clase media podía ser conceptualizada en términos marxistas. Yo puedo responder al tiro en el fondo del asunto. A mi gusto, toda la discusión es un error, un error de fondo. El error consiste en confundir clase con estrato. ¿Es la clase media una clase? No. Es un estrato social. Porque la clase media está caracterizada por indicadores empíricos de tipo beberiano. Por la educación, por el salario, por el acceso al consumo, etc. Y la clase, en sentido marxista, no tiene que ver con esos indicadores empíricos, sino por la relación de explotación. Entonces, para mi gusto, todas las... que son decenas de libros, bibliotecas enteras, ríos de tinta, discutiendo si los milicos son explotados o explotadores aquí en América Latina, o si los profesores son explotados o explotadores. ¿Se entiende? Para mi gusto, todo eso es un despropósito. Porque bastaba con distinguir entre clase y estrato para decir, mire, hay estratos, muchos, la diversidad de lo social, y hay clases, pocas, porque tienen que ver con una relación tipotómica. ¿Se entiende? Sin embargo, el texto de Olin Wright, precisamente porque esto es un río de tinta, tuvo mucho impacto. Uno era el tema, la clase media será una clase como conceptualizada. El otro tema es, ¿podrá haber una revolución democrática al interior del socialismo que es totalitario? Ese es el tema de la época. El tema de la época. Olin Wright, de manera correcta, se preguntó si uno podía hacer un análisis marxista de las diferencias sociales que se veían en la Unión Soviética. Entonces, el tema de eso de si podrá haber una revolución democrática tenía que ver con ¿cómo hacemos un análisis marxista de los países marxistas? El problema de la clase media y el problema de los países marxistas. Esos eran los dos temas. Me interesa Olin Wright. Bueno, Olin Wright pensaba que el socialismo iba, que Gorbachev significaba una revolución socialista dentro de un sistema y que ahora iba a empezar el socialismo. Veinticinco años después sabemos que se equivocó medio a medio, porque en realidad todas esas cuestiones se fueron los hoyos, se vendieron las empresas a sí mismos y ahora son todos capitalistas. Y entonces, es fácil hoy día fijarse en el error empírico de Olin Wright. A mí lo que me interesa no es ese error empírico, lo que me interesa es el concepto que él construyó a propósito de esta gran esperanza. Va a haber una revolución socialista al interior de regímenes totalitarios. Concierto que son los regímenes como el de Mao según el de Fidel Castro o el de Olin Wright. Olin Wright distinguió clases sociales en lectura humana. Me interesa la distinción de clases que es. Dentro de otras cosas porque lo que estoy diciendo está inspirado también en Olin Wright. Por un lado, de manera marxista se preguntó por las sociedades caracterizadas como modos de producción. Pero lo esencial en esa caracterización son las clases. ¿Qué momento de la lucha de clases caracteriza a cada formación social? La idea de Olin Wright es que la clase dominante es dominante porque posee, de hecho, un factor clave de la producción. No entiendo que puede ser poseído en términos jurídicos un bien. Un bien que puede ser poseído. Entonces, la cuestión era, ¿qué bien o factor domina, de hecho, posee esta clase dominante? Una cuestión consiguiente es, poseído ese bien, ¿cuál es el mecanismo a través del cual la clase dominante logra sacar un sufructo del producto social? Es el mecanismo de la explotación. En el libro de Olin Wright estaba este cuadrito hecho tal cual. Yo le voy a agregar unas columnas que no están en el libro. A mí me parece interesante agregar el mecanismo de legitimación también. Y por razones que voy a explicar enseguida, me parece interesante ir consignando qué tarea histórica hizo cada clase emergente, qué tarea de liberación fueron haciendo las sucesivas clases dominantes. Para los que quieran ser marxistas, es muy humilde que lean el libro de Olin Wright. Muy bien, lo mejorcito del marxismo contemporáneo. Él ha sido ubicado, él mismo no está muy de acuerdo, en toda una corriente que se llama marxismo analítico. El marxismo analítico lo inventaron unos marxistas ingleses, un marxismo argumentativo. Como los razonamientos de Olin Wright son de tipo argumentativo, la gente lo asocia con el marxismo de gente como como Frederick Cohen, como John Elster en su momento. Hay una orientación del marxismo que se llama marxismo analítico. El mismo Olin Wright dice, no, yo no soy de ese idioma. Pero, como digo, está ahí la discusión de los mejorcitos del marxismo contemporáneo. No post-artuceriano, que es una carácter de viejo con un cierto cabal marroñoso. No, por el lado de los artucerianos, no había nadie que meto a la tradición artuceriana. En los ingleses, el historicismo marxista inglés. Es un primer momento. Y después, el marxismo analítico inglés. En un momento posterior. Por el lado, de toda la tradición francesa. Pura chino, china, carnicismo. Si uno quiere saber marxismo, otra cosa que podría estudiar es a lo que hubo el lado. A lo que se llamó la escuela desde el grado. Tovich. Mikhailo Markovich. Gajopetrovich. Por el lado. En contra de lo que suelen creer los académicos academicistas, los franceses no son ni de lejos todo el marxismo, ni mucho menos lo mejor del marxismo contemporáneo. Al revés. Son una especie de confirmación de la decadencia academicista, vulgarizadora, media demagógica, media socialdemócrata. Entonces, a esta altura, para hablar de marxismo, lo que uno debería hacer es evitar. O sea, tomar las especies como Holloway, Antonio Negri, que se yo, de leyes, que de repente lo pasa por marxistas y él mismo no ha pensado hacerlo. Guarari, Pulanza, un cierto Arambadiú, chao. Esa cuestión es chinochina, académica, que conduce al quietismo político y, en buenas cuentas, a opciones socialdemócratas. Y, además, nos vamos a obligar a eso. Hay un montón de otros marxistas por alrededor que son propios. Por ejemplo, la discusión entre los marxistas analíticos sobre el concepto de clase. Pulanzas trató de hacer este mismo ejercicio. Hay varios libros de Pulanza sobre el problema de si la clase media es una clase o no. Y cuando uno lo lee, esa máquina. En cambio, cuando uno lee a Olin Ray, primero entiende todo, porque ya es una gracia. Va siguiendo los argumentos y eso le permite a uno estar de acuerdo con ese acuerdo. Si ustedes leen a Olin Ray, van a encontrar un problema que es muy interesante. El problema de las clases sociales en las sociedades tradicionales. En Egipto, en Grecia. Bueno, en realidad explica por qué ese problema es, de un punto de vista historiográfico y arqueológico, muy difícil. Y da una explicación que es muy buena, porque es toda una invitación a los que estudian historia, a los que estudian arqueología, a los que estudian arqueología, a pensar de nuevo la arqueología marxista, la arqueología o la historia marxista. A pensarla de nuevo. ¿Cómo se aplican todos estos criterios? ¿No es cierto? A la sociedad estival, a la sociedad agrícola, poco estatilidad, etc. Y entonces, corta por los años y dice, mire, yo no voy a empezar de ahí. Voy a empezar de la sociedad feudal para adelante. Y una razón, no menor, es que Marx empezó desde él. Cuando Marx cuenta la historia de las clases sociales, parte por la sociedad feudal. Y cuenta el paso de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. La sociedad feudal estaría caracterizada por la contradicción de clases entre señores y siervos. ¿Qué poseen de hecho los señores feudales? Olin Ray dice, mire, lo que poseen de hecho es la fuerza de trabajo. Noten que no son propietarios de las personas. Como en la esclavitud, en alguna forma de propiedad. No, poseen de hecho. Los ciegos no se pueden ir de estado. Y entonces... Pero ahora, ¿cuál es el... Debido a que no se pueden ir, debido a que no poseen de hecho, entonces le da propio producto. ¿Cuál es el mecanismo de desapropiación? Olin Ray dice, mire, el mecanismo básico es la coerción. La coerción. O sea, los señores feudales dominan por la fuerza, en el sentido más espiritual de la palabra, por la fuerza física. Hay que agregar, esa columna la estoy agregando yo, olin Ray, yo creo que estaría perfectamente de acuerdo, que en realidad era un poquito más complicado. Los señores feudales apelaban a la fuerza física cuando el orden simbólico que habían construido no resultaba. Entonces aquí hay una cuestión de que la fuerza física era directamente el fundamento, pero se trataba de legitimar el asunto de tal manera que se aplicara de manera excepcional. Y entonces cuando uno mira los mecanismos de legitimación, bueno, las religiones universales, eso, como dijo Montano y Paltro, lo agrego, las religiones universales fueron el gran mecanismo de legitimación que permitió, ¿no?, la estabilidad de las sociedades feudales. De las religiones universales derivó como un régimen jurídico, el de la servidura. Pero ese régimen jurídico no era valorado por ser un régimen jurídico, sino por derivar directamente de la religión. Y la religión era legitimadora, pero con la amenaza permanente y directa del uso de las fuerzas físicas. En cambio, el capitalismo es la sociedad caracterizada por la contradicción entre burguesía y proletariado. ¿Qué es lo que los burgueses, qué factor de la producción poseen de hecho los burgueses? Lo que poseen de hecho son los medios de producción. Los poseen de hecho, que necesitan, justamente necesitan fuerza de trabajo. ¿Pero quién es el poseedor de la fuerza de trabajo? Los ciudadanos. Y entonces los burgueses dieron toda una guerra para liberar la fuerza de trabajo. Liberar la fuerza de trabajo. La ideología es una ideología de la libertad. Es interesante que aquí esto es ortodoxo, porque uno de los temas más recurrentes en la obra de Marx es que todas las infinitas veces que Marx dice la ideología de burgueses es la ideología de la libertad. De la libertad a la libertad a la libertad. Punto seguido, inmediatamente después, pero esa libertad no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que la universidad entiende por libertad es la libertad de venderse, no más, de vender la fuerza de trabajo. Y entonces Marx tiene un razonamiento así como el movimiento. Se alcanzó la libertad, pero la libertad no es suficiente. Entonces vamos ahora a otra libertad. Hay una expresión que Marx repite como muletilla, un gran paso adelante en la historia humana. Y entonces cuando se refiere a la libertad, no de que los burgueses, como dijimos también en una sesión anterior, inventaron la libertad de expresión, la privacidad de la conciencia, la autonomía del ciudadano, los derechos humanos, todo eso es la ideología burguesa. Que no le respeten, que la usen solamente para un largo, es un límite que los burgueses reconocen como límite. Pero ahora, también de este caballero que estudió Derecho, que se llamó Carlos Marx, ¿cuál es el mecanismo de legitimación? El Estado de Derecho. Como decíamos en una sesión anterior, Marx sostiene que la burguesía es la primera clase social que legalizó la explotación. O sea, reemplazó la legitimación religiosa por la legitimación jurídica. Incluso hizo un lado la religión del Estado, separó la religión del Estado, y el Estado se declara neutral en materia religiosa, pero mantiene como sistema jurídico las claves que le permiten a la burguesía. Hay dos sistemas jurídicos que son los claves. Ojo, el Estado de Derecho, no el Derecho. El Derecho son todas las normas jurídicas. El Estado de Derecho son las instituciones del Derecho. El Estado, en particular el Gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo, pero también los municipios, las instituciones, las leyes. Los sistemas dentro del Estado de Derecho que permiten la hegemonía jurídica son el libro o su fruto sobre la propiedad privada de los medios de producción, el sistema en la propiedad privada, y por otro lado, el contrato de trabajo asalariado como forma de repartir el salario, o forma de asignar los salarios. ¿Cuál es el mecanismo de la explotación? A partir del contrato de trabajo asalariado, de la posesión de hechos legitimada como propiedad, el sistema en la propiedad como una legitimación, lo que los murieces hacen es apropiar club valiente. Entonces, súper ortodoxo, es muy interesante como Olin Reich, como quien despeja la obra de Marx de todos los ideologismos, ¿no es cierto?, soviéticos, de la tradición, y deja a Marx como que recupere el argumento. La apropiación de pluralidad es el mecanismo de autorización. A partir de esto, Olin Reich propone que las sociedades que se llaman socialistas, la Unión Soviética, China, Checolovania, República Democrática Alemana, Polonia, Cuba, Vietnam del Norte, los países que se llaman socialistas en realidad no son socialistas. Olin Reich propone que son sociedades de clase, propone hacer un análisis de clase de los propios países socialistas. Olin Reich sostiene que esos países en realidad deberían llamarse, ese tipo de sociedad debería llamarse estatalista. Estatalista. Porque reemplazó la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad estatal de los medios de producción. Ahora, eso es liberar los medios de producción. Se liberan, un gran paso adelante, se liberan de la apropiación privada y se ponen a disposición de la sociedad. Pero se ponen a disposición de la sociedad de una manera tal que los burócratas se quedan con la mayor parte del producto. Entonces, Olin Reich, en la mejor tradición trotskista, dice, estos países estatalistas son países en que hay una contradicción de clase entre burócratas directivos y trabajadores no directivos. Olin Reich propone que la burocracia soviética es una clase, no es simplemente un estrato social. Y que lo que está ocurriendo ahí es una relación de explotación. Y que la figura de la propiedad estatal de los medios de producción sirve para legitimar esa explotación, esa apropiación por parte de la burocracia. Sin embargo, la pregunta material, la pregunta de fundamento es ¿qué poseen los burócratas que les permita hacer eso? Olin Reich creó un concepto ahí que se puede describir que hay que pensarlo. Eso ya es Olin Reich, no está en Marx. Lo que pasa es que los burócratas poseen bienes de organización. Son bienes. Son bienes en el sentido de que pueden ser poseídos. ¿Qué es lo que poseen? Poseen la capacidad para organizar la producción. ¿Qué es lo que dominan de hecho? Dominan la gestión productiva. Y del dominio de la gestión productiva, obtienen unos frutos de negocio. ¿Cuál es el mecanismo de la explotación en ese caso? El mecanismo es el reparto del producto, pero fundado en la autoridad. Olin Reich lo dice, pero no en el mismo cuadrito, en una respuesta que él mismo hace. ¿Cómo ha logrado legitimarse eso? Eso se ha logrado legitimar en todo el sistema ideológico que los marxistas llegaron a llamar en algún momento el sistema de orden y mando. Son de otra generación, pero cuando los viejos marxistas escuchan esto del sistema de orden y mando, lloran de autocrítica. Lloran de autocrítica. Nosotros que cumplimos el sistema de orden y mando, que se transformó en la manera en que los burócratas acababan usando el proletario. El sistema de orden y mando significa el que manda le hagan plata. Olin Reich, para mi gusto, con mucho ojo, dice, mire, la manera más directa de legitimar el sistema de orden y mando es el centralismo democrático. No sé que tanto por los comunistas conocen a ustedes, pero no sé que hay unos libros que se llaman manuales, no, son los libros. Manuales de Normas Leninistas de Organizaciones. El partido está organizado a células, los dirigentes bajan el informe público. ¿Han escuchado eso que el informe baja? De repente uno anda en el militante, les habrá pasado alguno. Está el secretario de ahí de la célula, el secretario, en la universidad, mirando arriba. Está el secretario que baja el informe público. Se ha llegado al extremo de que los compadres del local se suben al tercer piso y tiran los informes de arriba, para que queden franquizados y están bajando. Ahí tienen que andar los pobres y estar en el centro para que el informe que baja. Se discute y las resoluciones suben. Eso ya es más trabajoso. El tipo tiene que correr y decir, por eso se suele decir, oye, nosotros aquí en la célula pensábamos que el concejal tenía que ser fulano, pero fíjate que la dirección va a apoyar a un PPD. Un dirigente social que se ha reivindicado en la base. Y entonces uno dice, es que los compañeros de arriba ven el asunto más, tienen más visión. Uno ve el pedacito más que está abajo. Y entonces como uno está abajo, los edificios pagan la visión. Y luego como los compañeros están arriba, ven el cuadro de computo y usted no lo puede ver. Como ustedes dicen. Ellos tienen más, no sé que están de arriba y abajo, vale, pero literalmente. ¿Cómo no van a ver más si están más arriba? Uno dice, ¿y cómo se enteran de ahí arriba de cómo son las cosas? Bueno, ven la noticia. Consultan a los binólogos. Le preguntan ahí a los sociólogos masistas. Y ellos dicen, y yo no puedo hacer eso. No, compañeros, es que está abajo nomás. Cuando usted vea la noticia, primero pregunte el significado. ¿Qué se juega en esto? Porque hoy, Lagos se nacionalizó el cofre. Pero anteayer, Lagos presentó al Concejal Comunista por Estación Central. Y uno dice, ¿habrá visto otra cosa en la dirección de los binólogos? Yo desde acá abajo veo que es el mismo lago. Sí. Y después salió, vieron el titular del Clínic. ¿No es cierto? Canemalo es cierto. Nosotros cambiamos el modelo. No se muestra el Clínic. Ah, la ironía. Es dejando en evidencia. ¿Cómo puede ser Canemalo? Esto es lo de verdad. El centralismo democrático funcionaría si hubiera libertad de expresión. Pero resulta que en una sociedad en que el Estado monopoliza los medios de comunicación, bajar el informe político, a lo único que conduce es que las bases confirman el informe político para ellos. Porque en una sociedad donde el monopolio de los medios de comunicación es cierto que los de abajo ven menos. Porque ven lo que les dicen los de arriba de abajo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la televisión estatal? Adiestra a todo el mundo en la situación política. Por la televisión. Después manda el informe político con eso mismo. Y después le preguntan a la gente, ¿qué opina usted? Y le dicen, ah, no, yo veo. Y justo ven lo que les ha contado. No. El centralismo democrático no. La manera democrática es gestar el poder. Es un eco a través del cual los de arriba se legitiman diciendo que los de abajo discutieron el asunto. No, el programa del partido fue discutido con las bases. Un largo proceso de discusión. Nosotros le mandamos un informe. Y ellos discutieron. El informe recibió montones de modificaciones. En los países socialistas existían, digo estos, los sectores. Yo te dicen, la cosa había cinco trabajadores. Pero había el congreso del partido comunista. De Hungría, de Colombia. Entonces venía el informe que las bases sociales iban a discutir. Y durante seis meses, el informe. El informe en la universidad, en los centros laborales, en la escuela, en la familia, en la tele, el informe. Después ocurría el congreso. Y después venían las conclusiones del congreso. En los centros laborales, en la universidad, en las familias, ¿no es cierto?, en la tele. Y si uno agarraba el informe previo, y agarraba las conclusiones, era la misma cuestión. Y cuando uno decía, las miles de modificaciones, me habían cambiado la coma, me habían puesto con mayúsculas, me habían cambiado los nombres. O sea, se usaba el congreso para legitimar el informe y ya estaba decidido. Siento ganas de llorar. De estos compañeros, se llamó sistema de orden y mando, y corrompió el socialismo. O sea, así dice lo que va. El mecanismo de legitimación, el sistema de orden y mando. Actualizado de manera concreta en las normas de limita de organización que se convirtieron en la práctica en una manera de legitimar el sufrimiento. Pero es aquí, que ha llegado Gordi el bueno, va a iniciar una revolución democrática. Tanto felicia, porque en 1985, democracia en Argentina, democracia en Brasil, democracia en Porcoña, Sindicato de Solidaridad, democracia en Llego en Loaya, Nueva Primavera. Y democracia en Unión Soviética. Y era la fiesta democrática. Yo me acuerdo de mi antiguo amigo, antiguo ex amigo, ¿no? Antonio Leal, feliz. Y me decía, está triunfando la democracia en todo el mundo. En Chile triunfará la democracia. En Argentina y en la Unión Soviética triunfará la democracia. Por fin, compañeros, va a empezar el suceder. Otra vez se pregunta si la sociedad socialista que va a empezar va a ser una sociedad de clase. Y dice, curiosamente, sí. Lo lamento, va a seguir siendo una sociedad de clase. ¿Entonces qué sacamos? No, pero es que esta contradicción va a ser menos antagónica. No es que era la misma chica que decían los burócratas. Los burócratas decían, la burguesía proletaria era antagónica. Esta no. Ahora Olin Drey repite el gesto y dice, esta era antagónica, la nueva no. Eso ya hay sospechas, ¿no? ¿Por qué va a haber una diferencia de clase? Porque hay gente que todavía mantiene en su poder, de hecho, bienes de cualificación. La revolución va a consistir, y verá algo, en democratizar la gestión. Una revolución democrática. Una revolución democrática sustantiva, porque de lo que se trata es de la democracia laboral. No solo la democracia como ir a votar, sino que los trabajadores, ¿no cierto?, controlen la gestión. Pero aún en el caso de que los trabajadores controlen la gestión, alguien sabe cómo hacerlo. Y hay otros que todavía no lo saben. Eso va a producir, durante un buen tiempo, una diferencia de clase, los términos son muy interesantes. Entre expertos, es palabra de obra para ella, y productores directos. Esta es antagónica, pero esta no. Los expertos igual van a seguir ganando más plata que los productores directos. Pero no va a haber explotación, ¿por qué? Porque no es una contradicción antagónica. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber una, ahora, palabra elegante, ¿no? Distribución. Anteirá, apropiación. No, ahora es distribución. Entonces, va a haber una distribución negociada del producto social. ¿Cuál es el gran sistema que va a legitimar todo esto? La democracia laboral. No puede haber democracia laboral si no hay democracia política. Pero no es suficiente con la democracia política. Tiene que haber democracia laboral. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ocurrir es que la gestión productiva sea hegemonizada por los trabajadores. Pero hay trabajadores que operan, y hay otros trabajadores especializados que saben. A la larga, esta distribución negociada se va a ir equilibrando. Porque como la contradicción no es antagónica, lo que va a ir ocurriendo es una revolución ahora en el saber. Revolución democrática, laboral, política, y después revolución en el saber. O sea, los expertos van a ir progresivamente democratizando el saber. Y cuando se vaya democratizando el saber, entonces vamos a ir pasando pacíficamente al comunismo. Entonces, el comunismo va a ser cuando se termine esta división, ¿no es cierto?, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, o entre los expertos y los productores. A mí me interesa la lógica de este razonamiento. No si es, para mi gusto es derechamente erróneo, pero me interesa más la lógica que el error. Nosotros somos sudacas acá, el profesor norteamericano, el loco azul, vino a Chile. Yo cuando leí el libro... Yo cuando leí el libro...